No era nada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada Tu tierra está llena de lindas mujeres De sangre y de sol ¡Venga! Granada Manola Cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte De un rombo de rosas De rosas de suave fragancia Que le dieran marcha a los niños de Moreno Granada Granada Tu tierra está llena de lindas mujeres De sangre y de sol De el amor Gracias, gracias. ¡Guau! impresionante, encantadísimo y honor, escuchamos la voz de Mario Girón con el tema Granada califican la chilendrina Silvia Roche, Laureano Brizuela y Umbalia Marichal Yo todavía sigo aplaudiendo pero no debo dar calificación porque no soy juez Si, Umbalia Marichal Ay, 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 ay Si me dieran a escoger tres temas, nada más para escuchar de todo lo que ha pasado en el programa definitivamente estarías entre ellos Cuando ya nos tenías a todos así con la voz, cambiadas de color Ya habías cambiado de color Volvías a cambiar de color Definitivamente fuiste versátil dentro de una canción en la que no es tan fácil iluminar Otra cosa que yo he mencionado ya es que tenernos a todos así parado frente a un pedestal no es nada fácil No tengo mucho que decir De verdad quiero volverte a escuchar cantar ese tema Espero un día tener un disco tuyo Espero que que de verdad hagas una carrera increíble y gracias por el momento que me acabas de hacer pasar Le vamos a dar un ¿Qué le vamos a dar? Una, dos, tres Gracias ¡Cantarizo! ¡Vaya, vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lauriano Brizuela! Mario Ha tenido una serie de traspiés a lo largo de de la evolución de este programa pero hoy te tiraron una canción muy complicada muy difícil es un semiclásico digamos y casi todo el mundo la conoce por grandes voces tenores operáticos y gente que se dedica a lo clásico ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Once Once Que te cuide mucho el profesor de canto para que o te vas a dedicar a lo clásico o a lo semiclásico o a lo popular pero pero evidentemente tus clases te están funcionando creo que lo hiciste excelentemente bien Gracias Los matices fueron muy ricos la nota del a mí digo yo no soy de los que se impresiona con una nota ¿no? pero esos cambios y la nota del final me parecieron atinadísimas un buen desafío te tiró Juan Carlos Zavaraki y me lo había advertido yo le dije oye lo llamé recién antes que entraras le digo le tiraste una canción que es para matarlo o para que le demos un 10 ¿no? aquí no se no se puntualiza así que yo te voy a dar un cantadísimo Gracias ¡Eh! ¡Eh! ¡Che! 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 Mario felicidades de veras fue una gran interpretación cantaste no solamente con la voz sino que con el corazón y eso es lo que nos llega tanto a nosotros y realmente pues gracias por compartir con nosotros esta emoción porque ay mijo tienes un futuro excelente sigue cantando y sigue con esa interpretación que de veras vives la canción yo no te puedo dar más que cantadísimo Gracias ¡Che! 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 Chilindrina ¿Eh? Tu novio nena tu novio ¿Puedes bajar tantito, por favor? Sí, claro Más abajito Otro Ay, me queda exactito Este Si yo te doy algo muy bonito, ¿tú qué me das? No sé, déjame pensarlo No, 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 no Espérate, espérate ¿No te gustan las niñas de ocho años que salimos en la televisión? Sí ¿Entonces te gustó yo? No No, ¿cómo? Ya se me trabé, ¿cómo que no? Fíjate, hazte para allá Fíjate, fíjate, fíjate toda ¿Eh? ¿Te gustó? Sí ¿No? Y mira qué sexy camino, ¿eh? Sí, es que si me enderezo luego se me acaba, se me acaban los sexy, ¿ves? Oye, bueno, bueno Yo te voy a dar Gracias ¡Cantadísimo, Junior! ¡Cantadísimo, Junior! ¿Es para mí? Sí Yo también cantadísimo No, pues yo te voy a dedicar Mi canción más romántica Se llama Mi amor es de chocolate Música 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 Música